Hola, ¿qué tal? Estamos en La Molina y estamos con Oscar Ferreira. Él es un apasionado, pero no saben ustedes hasta qué grado, de los objetos militares de la guerra del Pacífico. Él es el motor del Instituto de Estudios Históricos del Pacífico. ¿Cómo está usted, Oscar? ¿Cómo le va? Muy bien, muchas tardes. Muy buenas tardes, señor. Óigame, lo que tenemos acá es un cañón de la guerra con Chile. Está como nuevo, está totalmente restaurado. ¿Dónde se usó este cañón? Este cañón se usó en la batalla de San Juan por el ejército chileno. Desembarcaron aproximadamente 11 o 12 estos cañones. Los armaron acá. En Lurí los bajaron. Los armaron, hicieron las pruebas antes de la batalla de San Juan. Este es un cañón Krupp alemán. Un cañón Krupp alemán de 1880. O sea, nuevecito. ¿Fue estrenado en la guerra con el Perú? Definitivamente. Chile lo estrenó en San Juan. Toda la batería de cañones de 87 milímetros. ¿Cómo llegaban estos cañones hasta la zona de combate? Jalados por mulas. Aproximadamente 12 o 14 mulas jalaban un cañón de este tipo. Esto se llama cañón de campaña porque no se puede desarmar. Tiene que ser arrastrado de todas maneras por mulas. No hay muchas alternativas. ¿Cuánta gente se necesitaba para mantener en actividad este cañón? Nosotros calculamos que entre 30 a 50 efectivos. ¿30 a 50 efectivos? Por cañón. Por cañón. ¿Y cuántos de estos tenía? 11 por lo menos. 11 por lo menos. ¿Y el alcance de estos? 6 mil, 8 mil metros. No tenía. 8 mil metros. Efectivos, ¿ah? Efectivos, claro. Después ya le caía, evidentemente, el tiro. Claro, así es. El tiro de la curva. Sí. La curva del tiro, quiero decir. Sí. Bien. ¿Y acá cómo se regulaba el disparo? El disparo lo regulaba. El artillero jefe pone aquí un alza para determinar la distancia y eso le marca el ángulo. Por ejemplo, si yo quiero disparar al acero del fondo, esto me va a indicar el ángulo que tengo que poner. Si el cañón está muy levantado o muy abajo, uso esta rueda que mueve un tornillo, que sube esta rueda. A ver, que es muy sencilla, se maneja con la mano. Muy bueno. Ve. Ve. Y esto sube o baja el cañón como uno quiere. Es muy, muy sencillo. La munición, primero la bomba se pone acá. Después viene el saquete de pólvora, se cierra y acá se le pone un estopín que se le llama, que es el que perfora. Es un tubo de bronce con pólvora que perfora el saco de pólvora y acá usted lo golpea, prende la pólvora y sale el cañón. ¿Qué siente usted ante este objeto, sabiendo que con este cañón se mató a varios o muchos peruanos en aquel momento, en esta guerra trágica para el Perú? Para mí, para el instituto, es una situación bastante dura. Nos costó muchos años tener que tomar una posición neutra. Definitivamente fue una guerra, una guerra de conquista, hecha por Chile hacia Perú para tener los territorios de Tarapacá. Lo demás es cuento, ¿no? Claro que sí. ¿En esto iban sentados los soldados chilenos? Dos chilenos iban sentados acá y el cañón se jalaba por la parte posterior. Aquí donde estamos el señor Ferreira y yo, iban dos soldados chilenos acompañando esta batería. Ellos iban de espaldas. Correcto. ¿No es cierto? Porque había mulas que jalaban ese cañón. ¿Cuántas mulas dijo que lo llevaban? Depende, depende del tipo de camino. Podrían ser 12, 14 o 16 mulas las que jalaban esto. Con estas dos personas acá, dígame una cosa, ¿existe esa cosa que algunos llaman energía, etcétera, o algo, que se queda en los sitios donde ha estado alguien hoy, después de muerto? Definitivamente hay gente que piensa que sí y hay otra gente que piensa que no. Bueno, en el caso de nosotros es muy claro. Acá tenemos fantasmas que se aparecen de día, mediodía, en la tarde, en la noche, varios. ¿Cómo los ve usted, oiga? A veces están en la sala conversando, se sientan tres en un lado, una mujer en otro, están cuatro conversando. Van a la cocina a mediodía y mi empleada le dice hoy sal al fantasma, déjame cocinar. ¿Está usted hablando en serio? ¿En serio? Sí. Ahora usted le puede preguntar a mi empleada y los fantasmas se aparecen acá. ¿Y estos fantasmas qué son, personajes que han intervenido en la guerra? El que se aparece en la cocina, sí, con uniforme peruano y todo. ¿Con uniforme peruano? Sí, porque nosotros encontramos al soldado desconocido en Perú y ese es el fantasma que teníamos acá. ¿Cuántos disparos habrá hecho este cañón? ¿Se puede usted imaginar esto? ¿A cuánta gente habrá matado? Esto era un arma mortal. ¿Cuál? Definitivamente, estos cañones fueron disparados contra la línea de Cáceres, en San Juan, contra el Cerro Zigzag, el Cerro Gramadal y el Cerro Viel Perú. ¿En comparación con estos cañones, los peruanos qué teníamos? Teníamos los cañones Grieve, hechos en el Perú por el señor Grieve, que es una copia de un cañón Krupp, y tenemos los cañones White, hechos por un británico White, también en el Perú. ¿Comparado con este? No, nada que ver, nada que ver, nosotros teníamos cañones de 60 milímetros, 65 milímetros, esto tiene 87 milímetros. ¿El proyectil que usaba este cañón, que era un tipo 1-Bus? No era bala, no era bomba, la bomba es la redonda y básicamente no explota, hay algunas explosivas, pero estas son cónicas que explotan y dentro de la bomba hay por lo menos unos 80 fragmentos que salen disparados como ametralladoras, pues una vez que se esparcen... ¿Cuánto rayos de cuánto? Ah, sí, puede ser 50, 60 metros, que forman una... ¿No se va a perder un montón de gente? Definitivamente. O matar. ¿Y este cañoncito? Ah, este cañoncito se encontró entre los restos del maremoto del Callao, de la época colonial, es un cañoncito que se usaba los buques para, en el momento del abordaje, tiene un alcance muy poco de 30 metros aproximadamente, ponía un poco de pólvora, esta es una bala referencial, se ponía por la boca y aquí una mecha. Este hueco lo atravesaban con un palo y eso permitía maniobrar el cañón y apuntar tradicionalmente al capitán del barco enemigo para ver si le daban, ¿no? Esos eran clásicos para los abordajes, pero no tenían más de 30 metros de alcance, ¿no? Pero esto tiene un valor histórico, pues, ¿no? Claro. Esta es una bomba chilena de la O'Higgins, que la encontramos en Miraflores, que no explotó, no explotaba esa bomba, por eso tiene la espoleta. ¿Estaba enterrada? Sí, dentro de una casa. ¿Dentro de una casa? Claro, en Miraflores, en la época de la guerra, eran potreros, era una hacienda, entonces cuando han disparado, esto ha caído en tierra y no explotó, por eso está medio hundida la espoleta. Bueno, yo no sé si esto habrá sido idea mía o ensoñación o algo, recuerdo en los años 50, en Naplo, en la playa de Naplo, arriba, en esas dunas de arena, en esos cerros, algunos familiares míos y yo hemos encontrado una bola, ¿una bomba es posible eso? Definitivamente, se usó tanto en la época de la guerra con Chile como anteriormente, y por la distancia donde la han encontrado, han tenido que ser una bomba de buque. La guerra con Chile como anteriormente, y por la distancia donde la han encontrado, han tenido que ser una bomba de buque. Y luego tenemos el techo y estas laterales de estas paredes de madera lleno de sables, vamos a ir revisándolos uno por uno, y luego tenemos acá los fusiles de la época. El señor Ferreira nos va a explicar con absoluto detalle cada uno de ellos, pero empecemos por partes. Primero, ¿esto es una barra de bar? ¿Qué es esto? No, este es un mueble de farmacia, un mueble de farmacia de Tacna, que es de la época de la guerra. Esa farmacia funcionaba en la ciudad de Tacna, después de la batalla de Tacna, o del Alto de la Alianza, Tacna es capturada, obviamente, y los chilenos enfermos tenían que curarse, e iban a esa farmacia a curarse. Un día yo estaba en Tacna, creo que la calle, me parece que era Aria Saragüez, y estaban demoliendo la farmacia y botando el mostrador de la farmacia con todos los frascos de farmacia, morteros, de mármol, todo. Entonces yo le dije, oye, este lo compro. Ya me dijo, se lo vendo a precio de remate, un precio bastante cómodo, ¿no? Y nos trajimos acá a Lima, ¿no? Y lo hicimos como barra de bar, ¿no? Y acá se atendía al público. Sí, se mirabas allá, se atendía al público. Sí, y aquí estaban los morteros y el farmacéutico preparaba la receta delante de uno. Delante de uno, ¿sí? Sí. Hasta ahora es así. Hasta ahora es así, en algunos sitios, sí, efectivamente. Bueno, pero acá ya el señor Ferreira le ha puesto su cuota personal, ¿no? Por ejemplo, tenemos acá unos vasos cerveceros, cada uno de los cuales lleva el nombre de una batalla de la guerra. Vamos a acercarnos para ver, por ejemplo, ¿ustedes le gustaría tomar una cerveza con qué batalla? O en homenaje a qué batalla. Vamos a ver, vamos a ver los vasos. A ver, ¿qué pudieran hacer? Batalla en Miraflores, por ejemplo. Batalla en Miraflores. Bueno, obviamente con el emblema del instituto de nosotros, ¿no? Entonces, esto lo hemos hecho para poder apreciar la cantidad de batallas y combates que hubo en esa guerra, ¿no? Aquí tiene, por ejemplo, el combate de Angamos. Batalla de Arica y Toma del Morro. Porque aquí hay una confusión. Aquí en el Perú, nosotros nos hemos dejado llevar por una situación muy especial. Nos preguntan, a uno le preguntan, Batalla de Arica, dice 7 de junio. No, es falso. La Batalla de Arica empieza el 26 de mayo. Y la toma del Morro, la caída del Morro, es el 7 de junio. O sea, la... Díe la bandera después. Ah, así es. La batalla demora eso, pues, ¿no? La batalla de Arica. La batalla de Arica. La batalla de Arica. La batalla de Arica.